¡Cállate cabrón! Putos de locapas Sí, putos de locapas 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 P-PU-TOS ¿¡Qué digo PUTOS!? ¡PU-ísimos! Rec dużó de la nave población ¡Cállese cabrón! ¡Chica espada rosa! ¡Eso! 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 ¡Eso para los de la Ocala! ¡Como está de cama! ¡Mamá, le pones a escuchar un dedo! ¡Como está de cama a la cancha de la puerta! ¡Como está de cama! 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 ¡Ahora, este brúl! ¡Cuántas chicas, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Ya va a acabar! ¡Uuuhuhueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueueue ¡Eso es lucha! 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 ¡Para dormir, pues! ¡Eso es chamaco de chimaya! ¡Para ser cuidaria, pendejo! ¡Sí, pase! ¡Solid! ¡Salud! ¡Tres! ¡Tres! ¡Eso es lucha! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Que ha dicho el servi! ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por participar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por participar! ¡Empate! 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 ¡No hay rapido con huevos perros! ¡Empate! 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 ¡No vayamos! ¡Queremos a Salusa! ¡Empate! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo... ¡Bravo o Mejor por la de piojos! ¡Todos ustedes no son dignos por la de perros! No son dignos, cabrón, para este cuchistrín, para este pionjero. ¡Juntos se nos faltan! ¡Juntos se nos faltan! ¡Juntos se nos faltan! ¡Juntos! 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 ¡Juntos se nos faltan! ¡Arriba que pegue contra su pinche madre! ¡Juntos! ¡Juntos se nos faltan! ¡Juntos, gracias a esta gente, van a tragar cabrones. ¡Juntos de ventas! ¡Juntos de ventas! Juntos se nos carpan. Juntos se nos carpan. Juntos se nos carpan. Juntos se nos carpan. Si ustedes quieren enfrentarse a los cruchadores, aquí estoy. ¡Ale, Camallón! ¡Ven! 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 ¡Camallón! 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 ¡Muy gracias, que vinieron aquí para cenar, culeros! ¡Muy gracias, que vinieron aquí para cenar! ¡Pincha cuerpo grande! ¡Pincha cuerpo grande! Y tú, pendejo, no sé cómo te llames. Nada más te voy a decir una cosa, Nada más te voy a decir una cosa, vendrás de Naucalpan, pero tu profesor no te ha enseñado la humildad, idiota. Aquí, aquí en la casa del Car de Crash, el valor que tenemos es la humildad. Y por eso esta gente te grita, juntos a Naucalpan, juntos a Naucalpan, juntos a Naucalpan. Y si quieren, y si quieren una lucha para demostrarles que el Car de Crash puede con los pendejos de Naucalpan, aquí los esperamos. ¡Fuego! 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 ¡Fuego ¡Vale! ¡Vale!